Don, bintan, bintan, don, 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 don. Cante, bachete, y majestane, pues hay que estar así, que estar salvado. En que a este monte del nostre bebé, y a salvarte de tu perpetuado. Señora María, pues diga en verdad, que esté vigue mostre el carnaval. Señora María, pues diga en verdad, que esté vigue mostre el carnaval. Cante, bachete, y majestane, pues hay que estar así, que estar salvado. En que a este monte del nostre bebé, y a salvarte de tu perpetuado. Don, bintan, bintan, don, 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 don.